¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Super Mario Collector, el día de hoy toca de nueva cuenta hacer el ojeo de un libro de arte y como les había prometido tengo aquí en el canal, se consortíe el segundo libro de Tenjin Hidetaka que engloba todo su trabajo sobre macros Bienvenidos de vuelta amigos, ya tengo aquí Second Sortie, el segundo libro de Tenjin Hidetaka que engloba todo su trabajo que ha realizado para macros esta ocasión este libro de nueva cuenta es de cerca de 210 páginas y comprende sus trabajos de 2007 a 2010 esta ocasión vemos como el trabajo de Hidetaka se ha ampliado bastante dentro de la industria del anime y ya no trabaja únicamente para Hasegawa como nos mostraba en el primer título además de Bandai sino que esta ocasión ya nos muestra sus otros trabajos que ha hecho para Wave, para Bandai, para Namco para igual sigue trabajando para Hasegawa además de algunos posters que creó para la Feria Internacional de Anime de Tokio de 2010 y no solo eso sino también como les había comentado él trabajó directamente en la producción de los animes de Macro Cero y Macro Frontier y al final y al término de este libro podemos encontrar páginas en donde muestra cómo fue el proceso creativo para hacer su trabajo de animación para Macro Frontier así que sin más vayamos a hacer el ojeo de este libro de Second Sortie de Tenjin Hidetaka ¡Gracias! 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 ¡Gracias!